¿Están pensando bien? ¡Sí! Muy bien. ¿Se están sintiendo bien? ¡Sí! Yo ayer me sentía como entuje, pero estoy acá. Bueno, esta canción habla de sentirse bien. Y la música nos hace sentir bien, así que parece un buen motivo para cantar una canción que se llama Me Siento Bien. Y la música nos hace sentir bien, así que parece un buen motivo para cantar una canción que se llama Me Siento Bien. Y la música nos hace sentir bien, así que parece un buen motivo para cantar una canción que se llama Me Siento Bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!